Es bonita y es bonita y la vedo la gana Por el suelo, ay como se riega Por el suelo, ay como se riega Por el suelo, ay ye ye bonita Por el suelo, ay ye ye bonita Por el suelo, ay como se riega Por el suelo, ay ye ye bonita Por el suelo, ay ye ye bonita ¡Ay, cómo se riega, por el suelo! ¡Ay, cómo se riega, por el suelo! ¡Ay, cómo se riega! ¡Ay, cómo se riega, por el suelo! ¡Ay, cómo se riega, por el suelo! ¡Ay, cómo se riega, por el suelo! ¡Ay, como se riega 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 por el suelo! ¡Ay! ¡Ay!